¿Qué es la turismo de naturaleza? La turismo de naturaleza ha montado esta nueva asociación, pero igual ha sido una de las personas que nos ha apoyado muchísimo en los procesos nuestros, entre ellos los que tuvimos con la Secretaría de Desarrollo Económico, ayudándonos a promocionar el turismo rural y comunitario en Ciudad Oliva. Bueno, como lo dijo Ivonne, pues llevo mucho tiempo en el plan del turismo de naturaleza. Sí, trabajé con Parque Nacional durante 10 años. Posteriormente me involucré con una agencia de viajes que hemos seguido manejando diferentes programas. Inicialmente como ecoturismo, luego con la modernización del eslogan de turismo de naturaleza o turismo en la naturaleza. La experiencia de la visita a Ciudad Bolívar, a la parte rural de Ciudad Bolívar, fue una experiencia bastante benéfica porque me aportó otra visión de lo que es Ciudad Bolívar para Bogotá. Todo lo que representa un turismo directamente hacia una comunidad, los beneficios que esa comunidad puede recibir de un turismo bien concebido, de una actividad turística. Cómo ellos pueden hacer que cambie la concepción de una persona hacia un destino, como Ciudad Bolívar, porque muchas de las personas que vivimos aquí en Bogotá siempre pensamos en Ciudad Bolívar como una parte mala, con robos, asesinatos y como la parte fea de Bogotá. Pero sí, realmente es un destino que tiene muchos valores naturales, valores culturales y sobre todo la calidez de la gente. Es una gente muy especial, tiene mucho arraigo campesino, maneja toda esa parte de esa fortaleza de la inocencia del campesino, del querer servir, del querer ayudar. Y además nos sirvió también para ver esa parte que muchos colombianos ya hemos perdido, esa parte de saber que todo viene de la tierra, todo produce un desarrollo, pero un desarrollo bien manejado es un desarrollo que puede aportar mucho para una comunidad. Los paisajes de esa parte espectaculares, la gente, la comida, las actividades que realizamos son unas actividades muy chéveres, unas actividades muy recreativas, pero a la vez educativas, que es lo que considero se debe hacer dentro de toda actividad turística. Que la persona que vaya, conozca, aplique y luego cuando regrese a su sitio, a su sitio de vivienda, pues también esté con nuevas perspectivas, con nuevas inquietudes y con otras cosas.